De otra parte, en Jamundí hoy murió el integrante de una caminata que recorre a Colombia. Como Bernardo Castrillón fue identificado el hombre que murió esta mañana cuando participaba de una caminata en zona rural de Jamundí, al parecer el hombre habría sufrido un paro cardíaco cuando se encontraba en medio del recorrido. La muerte de este hombre se da en medio del encuentro de caminantes por Colombia que se realiza en el vecino municipio, en el que se congregan más de 1.200 caminantes que realizan recorridos por varias zonas, conociendo los atractivos turísticos de la región. El cuerpo del caminante oriundo de Antioquia es trasladado a esta hora a Medicina Legal de Cali.